La final de la Leeds Cup, señoras y señores, en marcha, arranca el partido, ya están jugando. Venía Diego Gómez, el olímpico con la selección paraguaya, Shambost. La pelota atrás para Moreira, aquí está justamente el error, recupera la pelota y está... ¡Gol! 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 Aquí en el lower leftonfield, Rossi para pegarle bien el servicio arriba, que era picando la pelota que le llegaba prácticamente de rebote. Lucho, Shambost, para el ingreso de Ramírez, hombre por hombre. Y matan por Zabarski. Muy bien, ahí están los cambios. 12. Esas fueron las alineaciones de los equipos presentadas por Leeds, aquí se manda el Inter Miami. Aquí viene Mateo, arroja, le pegó. Un lastigazo del Paraguayo, unos pasos de la media luna del área. Estaba medio salido Heigen, que en cuanto la tuvo Lucho retrocedió por si acaso. Aquí la viene a buscar Gómez. Ataca Redondo, ataca Lucho, la tiene Suárez. Está Gómez y está a ganar. ¡Gol! 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 Paraguayo Lo hizo Diego Gómez Magnífico Se tiene que jugar el todo por el todo El campeón de la MLS Viene Cucho, le pega a Juan Camilo Ha abierto la pelota para Maximilien La tiene Einstein y está ¡Gol! 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 Abre el marcador entonces Cristian Ramírez ¡Viene el servicio! ¡Gol! ¡Ah, mire usted qué venenoso centro! El primer palo Y ahora Marcy Cucho ¡El centro! ¡Gol! 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 De último Rudy Camacho Y el público aprieta El público hace lo suyo El jugador número 12 Matan Que buscó el perfil derecho Abajo, muy bien El portero Callender Bien por Matan en esta Rossi con Ramírez Autor del gol del empate Deja Cremanty Mohamed Teofar Si aquí está el canadiense La tiene Mo pasa Ramírez Sigue Mo Que buen servicio para Rossi ¡Gol! 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 El campeón de la liga 3 a 2 Y como es el fútbol No porque Demuestra con... Insiste Benja A Macho que la manda Lo más lejos posible Para que venga a buscarla Por ese costado Rossi Busqué Falta El árbitro dice que no No tiene Ramírez Se engancha Ahí está Rossi Jatriz, Jatriz, Jatriz Jatriz ¡Gol! ¡Ramírez! ¡La pelota quedó en el poste! ¡Se acaba de salvar! En el fondo Steven Moreira La pone de punta ahí para arriba Venía a buscarla por ese costado En el pivoteo Cucho, Cucho para Cristian Cristian ahora Y viene la pelota La tiene Jason Russell ¡Está! ¡Jabón de arrebate! ¡Despeja con el botín derecho! ¡Iba a buscarla el rumano! ¡Se repuso Drake! Para ver más Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube! ¡Suscríbete al canal!